La de la mañana faltan poco más de dos meses para las elecciones nacionales. Las encuestas marcan, por lo menos como punto de partida, que el Frente Amplio tiene una ventaja, según la última medición de cifra. Un 45% se inclinaría por la actual oposición y la coalición unida alcanzaría el 40%. En ese marco, Álvaro Delgado inició una gira por el interior, junto con su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, y comenzó a poner propuestas arriba de la mesa. Lo veníamos conversando, prometió un bono de 6.000 dólares para los jóvenes de los quintiles 1 y 2 que termine en el liceo en tiempo y forma. Y adelantó que Diego Labat sería su ministro de Economía en caso de ganar la elección. Vamos a estar hablando de la campaña y para eso recibimos a Martín Lema, exministro, diputado por el Partido Nacional. Bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Buen día. Bienvenido. Bueno, empecemos por donde estábamos conversando, porque tuviste que fumar toda la discusión mirando sin poder participar. Bien, interesante. Cabildo Abierto propuso ayer entonces la declaración de emergencia nacional en materia de seguridad. ¿Cómo se recibe esa propuesta por parte del Partido Nacional? Primero, más cuando un socio hace un planteo, hay que respetar y no negarse o ser necio a analizar el contenido y el alcance de las diferentes acciones. Yo no he leído detenidamente las diferentes propuestas. Además, si en lo personal no creo que estemos en tiempo de decretar una emergencia en seguridad. Cuando hablamos de un tema tan complejo como es la seguridad pública, hay que analizar cómo se vienen decantando los procesos. Y en realidad, más allá de problemas y que no es suficiente y hay que ir a más, cuando analizamos el estado de situación y diferentes quiebres en el alza de los delitos, en realidad eso nos reafirma que el camino es el correcto. Entonces, establecer una emergencia cuando los resultados fueron mejorando, a mi juicio, es incongruente. Cuando se compara, por ejemplo, los últimos datos con respecto al año 2019, que es el año previo a que nosotros ingresemos en el gobierno, hay una baja, por ejemplo, de un 40% en las rapiñas, una baja de un 25% en hurtos, una baja de un 50% en avigiatos. Tenemos los menores robos, el índice menor robo de autos en los últimos 10 años. Por supuesto, y se ha reconocido, hay un tema con los homicidios que eso nos debe preocupar y claramente actuar en consecuencia. Pero en términos generales, no solamente hay resultados que se van acompañando en la tendencia, que no se consiguen de un día para el otro, sino para mí lo que es más importante es el enfoque que tuvo el gobierno de la seguridad pública, que no solamente pasa por una pata que puede ser la represiva, sino por dos patas, que es la represiva y la de la rehabilitación. Y que estos procesos, que son trayectorias, que tienen una cantidad de complejidades, obviamente que tampoco se van de un día para el otro. Pero hoy tenemos un gobierno que está plantado en la represión del delito, donde se esclarece en una cantidad de delitos en un formato que es óptimo, porque ese esclarecimiento permite que haya una dimensión mayor de la persona que puede estar cometiendo un delito. Y por otro lado, un gobierno que se ha parado en las causas para tratar de prevenir y evitar que esos delitos se consumen. Ahí uno de los factores que pone arriba de la mesa Gailo Abierto y algún otro socio de la coalición es, bueno, esto era parte del compromiso por el país y se entiende que estamos mejor que con el Frente Amplio, pero no estamos bien. Entonces la emergencia sigue siendo necesaria. Vos cuando tenés una herramienta, más allá de las herramientas que pueda ser buena o no, que sos opinable, hay que ver la oportunidad. Y cuando vos, durante todo el periodo, fuiste bajando la cantidad de denuncias de los delitos, estarías ahora interponiendo un estado de emergencia, a mi juicio, en un formato inoportuno. ¿Por qué? Porque los resultados se fueron concretando a lo largo del periodo. Entonces, una herramienta de esas características que vos las tenés a disposición, o la establecías en la primera etapa del gobierno, o si los resultados no eran acompañados de acuerdo a las mejoras en los indicadores. Ahora, cuando están mejorando prácticamente todos los indicadores, establecer la emergencia, yo creo que sería una contradicción. Y entonces, ¿cómo hay que leer que se haya incluido en aquel momento en el compromiso por el país la declaración de emergencia? ¿Era como un punto más efectista y no era tan imprescindible? No va a amputarse la posibilidad de generar herramientas de mayor jerarquía, si se quiere, o herramientas distintas, si los resultados, de acuerdo a los caminos elegidos, no eran los esperados. Pero escuchándote, entonces... Los resultados mejoraron. Escuchándote, ¿te parece que en realidad no es genuino el reclamo de Cabildo Abierto, porque no se sostiene en los resultados que se consiguieron? ¿Y sí podría haber, entonces, cierto oportunismo electoral en la medida? No, no, yo no digo eso. Tengo un enorme respeto por Cabildo Abierto, por el senador Manini Ríos. Entiendo por qué me ha tocado trabajar con gente de Cabildo Abierto, que es gente muy seria, muy profesional, que analiza los temas, que estudia los temas, que llegan a conclusiones y que proponen. Eso no quiere decir que cada propuesta yo tenga que estar 100% de acuerdo. Puedo tener mi matiz o mis matices, como también el legítimo que Cabildo Abierto los tenga. Sobre esta propuesta, que entiendo que es fundada y que es genuina, yo tengo una diferencia. Yo creo que no estamos en un estado de emergencia en seguridad pública, que eso no quiere decir, primero, que se haga todo bien, porque como toda actividad humana es perfectible y mejorable, o que no quede recorrido por delante. Entonces, no coincidís con Sanjurjo, que en realidad yo también dijo, más de lo que estamos haciendo, no se puede. Es que, ¿sabes que creo que en este caso, Cabildo presentó planteos, y eso creo que también le da seriedad, más allá de que yo no comparta el enfoque como lo que estoy diciendo, pero bienvenido sea que cuando se hace una cuestión, aparezca una propuesta. Ahora, es bienvenido que hayan bajado las denuncias de hurtos y rapiñas, y que haya una línea descendente, pero el nivel de homicidios que tenemos, ¿no es motivo suficiente para decir, bueno, hay una alarma pública? Porque es realmente brutal. Tenemos un nivel que es mucho más alto que el de Argentina, mucho más alto que el de Chile, digamos. Se frenó la tendencia al alto. Bueno, es discutible, es decir, si analizamos el quinquenio, vamos a tener más homicidios que el quinquenio anterior. Es verdad que no llegamos al pico que hubo en 2018, creo que fue el pico más alto, y es verdad que si seguíamos trazando una línea desde 2018 para arriba, en ese sentido ha bajado. Pero ha bajado muy poco y sigue más parejamente alto, ¿no? O sea... Se están haciendo todos los esfuerzos. No tengo duda, ¿no? Yo comparto, Leo, pero la preocupación tiene que estar, porque, a ver, entre el cero y el cien hay una cantidad de números, no tenemos por qué ir de todo del cero a cien. Vos podés tener la preocupación, porque obviamente es un tema que preocupa, sería necio de nuestra parte no reconocerlo de esta forma, pero ya cuando decretás una emergencia en seguridad, acá hay que ver el formato, yo la verdad que no lo estudié en profundidad, ya estás hablando de ciertos niveles que en términos generales yo creo que no estamos en ese nivel, porque hay otra cantidad de indicadores que vienen en un formato más positivo. Por eso, yo respeto las diferentes posturas, creo que se hacen con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, tengo otro punto de vista. Y creo que en este periodo se trabajó en el tema de las cárceles y atender las causas como no hay antecedentes en nuestro país. Hoy hay una política pospenitenciaria que antes no existía. Y eso, para mí, es parte de los cambios estructurales que son determinantes, que no son de un día para el otro, pero que aparte se está atacando la evidencia, porque la evidencia que te dice que hay altos niveles de reincidencia. Si hay altos niveles de reincidencia, ¿qué se nos está diciendo? Que está focalizado gran parte de dónde surgen o emergen los delitos. Y se está atacando desde el plan de inclusión asistida que tiene que ver con el kit social a personas que recuperan la libertad que va a estar medido, desde espacios de capacitación y oportunidades sociolaborales para personas que recuperan la libertad, desde la red de oportunidades que nuclea a más de 120 instituciones públicas o privadas que buscan generar oportunidades laborales para que el camino necesariamente no tenga que pasar por una vida delictiva, con una presencia mucho más de instituciones dentro de las cárceles, desde el Mides, pero desde INEFOB, desde la UTU, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el camino es el correcto. Ayer hablábamos justamente de este tema con Gabriel Cuña, que estuvo por acá. Y es cierto, hay un montón de medidas que se han aplicado, que no existían, pero que todavía, obviamente, no las vemos. Y vemos que hay un montón de gente, si salís a caminar todos los días por la calle, que vive en la calle y cada vez es más. Y gran parte de esa población es población carcelaria, a la que no le está llegando todo esto que vos estás planteando. Entonces, cuando se hacen todos estos programas y estas medidas, ¿cuál es el plazo que se marcan como para que puedan efectivamente estar llegando a las personas que las necesitan? Mira, como todas medidas nuevas, Paula, más que plazo, primero hay que evaluar al rendimiento y el impacto. Hay planes que van a ser medidos por terceros imparciales. En un caso está la Universidad de Montevideo, que va a medir el impacto del PIA, que el PIA busca revertir, que es el plan de inclusión asistida, que es un kit social, que son una cantidad de componentes de contención y de prestaciones socioeconómicas que buscan justamente que haya otro tipo de alternativas. Con eso se busca afectar la reincidencia y prevenir situaciones de calle, porque como vos bien decís, el 54% de las personas que se encuentran en intemperie en algún momento estuvieron privadas de libertad. Ahí hay un círculo vicioso, lamentablemente, cárcel, calle, calle, cárcel, que evidentemente hay que buscar interrumpir. Eso es lo que buscan estos planes. Cuando pasa un tiempo razonable, varía, puede ser seis meses, puede ser un año, a veces lo que se recomienda es extender un tiempo más y aumentar la cantidad de usuarios o beneficiarios para que la evidencia sea contundente y ahí van a estar los resultados de si es el camino o hay que seguir buscando otro tipo de alternativas. Para vos, vos que fuiste Ministro de Desarrollo Social, me imagino, salís a la calle, te encontrás todos los días con esta situación, vos adentro tuyo decís, bueno, pucha, con esto no pude. O el que haya sido Ministro del Interior, bueno, con los homicidios no pude. ¿Sucede eso? ¿Te lo planteás? La rebeldía siempre tiene que estar. Lo que pasa es que vos, cuando te trazás un objetivo, tiene que ser un objetivo realizable y con qué herramientas partís para revertir circunstancias. En estos temas, que te voy a un tema más genérico, como adicciones y salud mental, yo creo que en este periodo empezamos prácticamente de cero. De cero. Porque muchas circunstancias que se pueden dar en la vida pública, por ejemplo, personas en situación de calle y demás, no quiero centralizar solamente en personas en situación de calle, pero hay un problema, por ejemplo, de consumo. En donde la droga, por ejemplo, la pasta base, que es mucho más compleja que lo que es el alcohol, ha ido en aumento. Cuando íbamos a ACE, al inicio del periodo, nos encontramos con solamente 114 camas de internación 24 horas. Entonces, es muy difícil trazarte un objetivo muy ambicioso cuando la herramienta que vos tenés para enfrentar o para cumplir ese objetivo es insignificante en base a la cantidad. Entonces, ¿qué se hizo en este periodo? Intentar fortalecer, por ejemplo, la respuesta 24 horas en adicciones en ACE. ¿Sabés cuántas camas de desintoxicación tenía ACE al principio de este periodo? Cuatro camas. Claramente insuficiente. No se podía compensar a una persona para después conducirla a un tratamiento efectivo. Se aspira este año a terminar con 106 camas. En el Ministerio de Desarrollo Social no había cupos especializados en salud mental y adicciones en un formato de 24 horas. Se empezó en este periodo. Entonces, muchas veces el objetivo tiene que ser, cuando vos no tenés las herramientas, la primera etapa es generar las herramientas. Porque si no estás hablando de una utopía. Yo te entiendo, pero las personas en situación de calle no dejaron de crecer en todo el periodo. O sea, habrás hecho un montón de cosas, no dudo de eso. Pero el problema no solo no se solucionó, sino aumentó. No, pero sí, desaceleración ahí. Entre el 2016 y el 2019 el aumento de personas en intemperie fue de 88%. Entre el 2019 y el 2023 fue prácticamente la mitad. Nunca debe conformar. En el caso de una figura como el Mides, es el último eslabón. Cuando vos te encontrás con una persona en situación de calle y llamás al Mides, el Mides da la respuesta de emergencia. Ahora esa persona termina en esa situación por una trayectoria. Que es muy difícil, porque no tenés una cámara en cada esquina, saber si una persona sale de la cárcel y termina en la calle. Si no tiene un lugar para atenderse en salud mental, porque antes estaban las colonias y se cerró el ingreso y eso hace que también personas terminaran en situación de calle. O un problema de adicciones en un entorno familiar que termina. ¿Qué se dio en respuesta? Y que prácticamente no hubo sobresaltos. Yo recuerdo, por ejemplo, 2011, que fue cuando Mujica estableció la primera normativa de llevar por la fuerza lo que sería la internación compulsiva o hospitalización involuntaria, que me acuerdo que le costó un cargo a una ministra en ese momento por los sobresaltos que había en la vía pública porque la gente no tenía la protección social en plena vía pública. En este periodo, en el caso del Mides, que es la cara que tiene que dar la contención y el resguardo, fíjate que la oferta superó la demanda y eso hizo que una cantidad de sobresaltos que permanentemente se estaba acostumbrado es que hoy no... Cuando hablás de sobresaltos, hablando de muertos. Por ejemplo, casos de hipotermia que se podían dar en forma seguida. Que eso es producto de muchas circunstancias, no solamente el tema de un ministerio ni de una institución. Ahora vamos, y creo que Gabriel habló ayer, hacia un modelo de que va a entrar en vigencia la internación compulsiva, yo la llamo así, algunos le dicen hospitalización involuntaria y demás. Vivir en la calle no puede ser un derecho. Y eso hace que cuando una persona está en una situación, en una vereda, en un uso indebido de espacios públicos, donde cuando se está en un uso indebido de espacios públicos ahí participa la Intendencia, que es quien tiene la exclusividad de retirar el campamento y el Ministerio del Interior quien retira a la persona. Muchas veces lo que pasa es que la persona vuelve. Y la persona muchas veces vuelve teniendo la posibilidad del acceso a bienes y servicios, a ir a un lugar calentito, a pasar la noche bajo techo, a estar en una cama. Cuando se niega a ese acceso que está, quiere decir que hay factores que influyen, que son mucho más complejos todavía, porque tienen que ver con los sociosanitarios, no con los socioeconómicos. Entonces, ahí la respuesta de emergencia, más allá de la ley de faltas, que hay que aplicarla, la Intendencia tiene que aplicar, el Ministerio del Interior la tiene que aplicar, hay que hospitalizar porque la respuesta requiere lo asistencial. Entonces, yo creo que esta herramienta que hay que hacer muy medido, porque es paulatina, porque no es de un día para el otro, es una forma también de contener situaciones de convivencia y de personas que permanentemente se niegan a ir, que hay que compensar en un hospital. Y voy a decir una cosa que yo la viví, que no me lo contaron, creo que fue en Paisandú, en Betania, que es una comunidad terapéutica. A varios que se les había aplicado la ley de falta una vez, dos veces, tres veces, se negaban a ir, terminaron por esa perseverancia, accediendo a un tratamiento en esta comunidad terapéutica, y hoy son personas que celebran que se les haya aplicado la ley para conducirlas a un lugar que después, en ese caso, terminó en un apoyo terapéutico en una de estas comunidades. Cambio de tema, la semana pasada hubo una interpelación a las autoridades del Mides y del INAO por la situación planteada en el INAO y porque el INAO se relaciona con el Ejecutivo a través del Mides. Entrevistamos a Silvia Anánez, senadora interpelante, y a Guillermo Fossati, presidente del INAO, y hay uno de los puntos que nos llamaba la atención de lo que surgió de la interpelación y las propias entrevistas que hicimos, fue que el INAO se enteró, o por lo pronto Fossati, como presidente del INAO, se enteró, hace una semana o cuatro días cuando lo entrevistamos, que el CIPIAO se había retirado de Rivera por las dificultades para trabajar con el INAO en un departamento que tiene un contexto de violencia y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes muy importante y marcado. ¿Vos cómo viste la interpelación y cómo fue toda la discusión que se dio en torno a este caso? Lo primero, en realidad, cuando va el Mides, simplemente lo digo desde el punto de vista formal, es por la referencia del Poder Ejecutivo, pero era un tema de gestión del INAO que tiene absoluta independencia. Entonces, ni siquiera cuando fui ministro había un seguimiento, porque nosotros no podíamos tener interferencia en lo que era la gestión del INAO. La interpelación se dio en el Senado, yo no soy diputado, no tengo las características para darte una opinión con propiedad. Sí escuché y vengo escuchando en forma permanente por diferentes actores políticos del Frente Amplio el tema del retiro del Estado y eso es falso, eso es falso. Bueno, el retiro del CIPIAO... Bueno, pero una cosa es como la otra vez hablaban de la SOCAT, y dicen se retiró del Estado porque no está en la SOCAT. Que no esté en la SOCAT no quiere decir que no haya más presencia del Estado. Pero en el caso de la SOCAT ustedes hicieron una política de sustitución... Claro, porque hubo un cambio de modelo. Pero no fue el caso con Rivera y Lucidiano. Pero a ver, esto es en términos generales por lo que te comentaba en un principio, pero a mí a veces me llama la atención cómo con tanta liviandad se hace referencia a ausencia del Estado como un Estado que es mucho más presente. En el caso de mí es ni que hablar el Mides, por ejemplo, con el cambio de modelo de SOCAT pasó de 10 horas por equipo por semana de atención en territorio a 30 horas por técnico por semana. El Mides impulsó las oficinas móviles en 5 departamentos. Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo y Paisandú. El Mides empezó el modelo de centro de referencia como por ejemplo el de Casavalle que son 17 instituciones... Pero no me estás respondiendo sobre otra cosa. No, lo que pasa es que hay características como es, me estás haciendo referencia a una institución de la cual no conozco muchas de las características generales. No te puedo hacer referencia a un tema puntual de si está o no está. Lo que te quiero decir que a veces se llega a la conclusión de que no se retiró el Estado porque se cambia un programa. Lo cual es un enorme error. Por eso yo te hacía referencia de lo que sí conozco te puedo dar otros ejemplos. El cambio de Uruguay trabaja por el programa de acceso que es mucho mejor el programa que está que el que estaba está en los resultados también. Entonces, no te puedo hablar particularmente de la objeción que se dice del INAW porque no es una gestión que yo conozca en las características precisas para hacerte una referencia con propiedad. Lo que te digo es que se recurre a la muletilla de la ausencia del Estado cuando al revés se ha fortalecido la presencia del Estado en territorio. Lo que pasa es que cuando vos tenés chiquilinas y chiquilines menores de edad explotados sexualmente bajo el amparo del INAW es difícil no pensar que hay algo del Estado que no está. Pero eso es otro. Pero con que sea un solo caso donde el Estado debió actuar y no actuó ya aplica una autocrítica. El ejemplo del INAW en Rivera es clarísimo. Pero por eso dije yo no estoy muy lejos de eso. Es más, al revés. Y como parte del gobierno por supuesto que haya un solo caso requiere todo el peso de la autocrítica. Yo lo que hablo es avaloraciones en términos generales de gestión que veo en forma permanente de recurrir a eso que no es cierto. Después habrá casos por supuesto que hay fallas hay que reconocerlas y hay que buscar promover los cambios. Lo mismo cuando hablamos de personas mayores que hubo episodios se ha fortalecido todo el trabajo de los controles y las fiscalizaciones. ¿Eso quiere decir que no hay aspectos a corregir autocrítica? No. Hay autocrítica y hay aspectos a corregir. Pero no lo llevemos a puntos donde hay claramente mejoras y que sean de oportunidad electoral muy menor. A eso me refiero. De todos modos en este caso el transcurso de la interpelación que entiendo que se dio en otra cámara y que vos ya no estás en el Mides que estaba convocado ahí entendés que no meritaba un mayor análisis de la situación respecto a lo que surgió públicamente. No. Se ha repetido una oficina hubo advertencias previas respecto a la situación de explotación sexual. Yo creo que todas las alertas tienen que ser con receptividad con escucha y con consecuencias. Lo que digo que hay por menores que se me escapan que en un tema tan sensible no quiero ser concluyente. Si hay en cualquier caso de cualquier institución una advertencia un aviso etcétera etcétera y no se actúa en consecuencia por supuesto que eso requiere siempre una autocrítica. Bien. ¿Están preocupados en el partido nacional o por lo menos así lo manifiestan reiteradamente por el lugar o el rol o la forma que está encarando Orsi la campaña? No. A ver, en realidad desde el punto de vista electoral yo creo que nos sirve a nosotros como lo está encarando Orsi la campaña porque está mostrando muy poquito y yo en realidad estoy cada día más convencido de lo que está mostrando Álvaro Delgado la fórmula del partido nacional y el equipo del partido nacional. Más allá de planteos que yo coincido en lo que decía Leo en un principio que ahora estamos discutiendo la propuesta educativa y demás porque hay una cantidad de ausencia de propuestas pero yo creo que hay una cantidad de ausencia de posturas y en este caso voy a hablar primero por lo que corresponde que es por la fórmula de mi partido del partido nacional yo veo un candidato a presidente y una candidata a vice que tienen posturas claras en temas de suma importancia que es tan importante como las propuestas y del otro lado realmente en el caso de Orsi veo que no está mostrando nada pero mirá que lo digo no voy a entrar en el tema de si tiene que ir si tiene que debatir eso es una posición de él ya creo que fue discutida días pasadas no le conozco una postura clara y una propuesta clara ¿en relación a qué temas claves te parece? en todos no le conozco posturas claras en nada a Orsi realmente y es algo que a ver vos decís te preocupa y como uruguayo la actividad política tiene que ser la carrera de los mejores lo lindo de una competencia electoral es que tengas un adversario electoral de un nivel que te provocas a vos ser mejor porque en esa competencia en esa carrera de los mejores quien gana gana el país porque nos esforzamos todos de ser mejores y no que el otro es un desastre y acá apuntás con eso no y que en este caso es muy poquito lo que presenta Orsi que como uruguayo lamento de que no se estén poniendo características que nos lleven a intentar ser en esa carrera de los mejores pero de punto de vista electoral yo creo que cuando la gente haga un análisis y diga vos pero Orsi que piensa de los grandes temas del país y que Orsi que propone los grandes temas del país que se va a llevar nada y vos que lectura se es de lo que está pasando con la opinión pública que vos decís o el eslogan de campaña el claim de campaña de Álvaro Belgado es religión un buen gobierno obviamente entienden que fue un buen gobierno entonces tenés por un lado lo que ustedes entienden es un buen gobierno por otro lado tienen un candidato que dicen que no tiene posturas claras respecto a ningún tema que además no está en los lugares de discusión donde están yendo los otros candidatos y la foto de la opinión pública en este momento es que tiene hasta cierta ventaja el buen gobierno yo creo que aplica aparte porque como decía no solamente son las propuestas sino también son las posturas y los planteos este gobierno tuvo que atravesar situaciones de adversidad que como vos te parás ante el imprevisto describe mucho de lo que vos tenés para proyectar hacia adelante si las encuestas están bien hay gente que dice que el gobierno que la calle POU tuvo una gestión buena pero que no está votando a la coalición ahora vamos a ver pero más allá de eso sí son datos son indicadores pero yo no estoy para analizar los datos sino tratar de transformarlos pero vamos al contraste porque una elección es elegir es tomar una postura y descartar otra yo no puedo creer lo que ha sido el eslogan o como se llama el frente amplio de gobierno honesto cuando tenés que proclamar la honestidad porque estás en el horno porque no tenés una idea fuerza porque no tenés una identidad país porque no tenés una dirección clara y tenés que hablar de algo aspiracional que no debería ser yo no voy a felicitar a Leo por ser honesto a mí que vos seas honesto es lo que corresponde que vos me vas a valer la honestidad yo ya desconfío te voy a decir pero Leo es que no tenés nada para dar desde el punto de vista periodístico desde el punto de vista pero apunta apuntar a los escándalos que tuvo el partido nacional pero estamos hablando de un gobierno que no tuvo una sola autoridad procesada y condenada porque hay que resistir el eslogan y cuando se cae y cuando se mete con estas características y no lo puede sostener acaban de apuntar a un intendente a mí la verdad en esto vuelvo a la carrera a lo mejor ser honesto en esto es la base que ni siquiera deberíamos entrar en un destaque pero tenés un intendente que lo acaban de condenar y una diputada y una diputada ubicaron del partido Pablo primero estás hablando de un caso un intendente que es así lo echamos del partido se actuó en consecuencia sin titubeos en pocos días estaba resuelto no es que no hay ningún caso no hay no hay te voy a decir por qué no hay yo estoy hablando del gobierno nacional y yo dije autoridad nacional del gobierno nacional un intendente que fue por un partido político que lo sacamos que fue por ese partido político después fue votado por la gente también de forma directa pero un intendente que integra el partido nacional es respaldado por el presidente es de uno de los sectores más fuertes del partido nacional o sea no se puede decir no hay condenado no hay autoridad nacional pero decime pero te la pongo distinto estás hablando de un intendente departamental un intendente que integra el partido y aparte te complemento no autoridad nacional insisto no hay no hay un diputado no hubo un ministro como en casos pasados un diputado es un representante nacional por situaciones vinculadas a la vida personal no por situaciones vinculadas no Valentino dos Santos me refiero a Valentino dos Santos ah sí sí está bien por eso pero del parlamento parlamento nacional pero yo estoy hablando del gobierno nacional poder ejecutivo yo decía poder ejecutivo poder ejecutivo no pero ahí hay un contraste claro entre ministros que hubo procesados y condenados presidentes del Banco República en la misma línea en Ursec al principio de este periodo lo vimos vaya si habrán habido casos de episodios que estaban vinculados al gobierno nacional que es distinto porque ahí vos es el presidente de la República designando diferentes autoridades pero vamos pero para eso lo digo como la salvedad de lo que se intenta imponer como reglazo todo falso pero aparte te hago otro complemento te puede pasar de que vos elegís una persona y te equivocás y ahí lo que a vos te distingue es la respuesta y cómo vos actuás en consecuencia cuando conoces ese caso y en este caso saquemos la terminología si se quiere el Partido Nacional actuó inmediatamente no, inmediatamente no a los 5 días te parece que no el Partido Nacional tuvo una denuncia de Carlos Cam integrante del directorio del Partido Nacional y el Partido Nacional dejó que pasar el tiempo sin pedirle explicaciones a Karam de lo que dijo que iba a presentar y no presentó te voy a hacer una pregunta del canal si sea una denuncia contra ti para vos está bien que se actúe cuando está la denuncia o cuando está la cosa juzgada yo espero que se actúe con justicia bueno acá se actúe con justicia Karam fue al directorio del Partido Nacional dijo que iba a presentar pruebas y no se las exigieron el directorio del Partido Nacional no es el Poder Judicial y hay que tener no, no es el Poder Judicial no podemos sustituir pero no, no, no no estás proponiendo las responsabilidades de los federales a la República Nicolás a ver nosotros no podemos darle una identidad a un sistema republicano que está establecido claramente en la normativa porque si no ahí vamos a entrar en una faceta que puede ser porque te pongo en este caso que la justicia reafirmó podía darse de que una misma denuncia en un directorio que no es una sede judicial termine con que la persona de punto de vista judicial sea inocente y si el directorio supla el Poder Judicial y condena a un inocente estaría actuando totalmente fuera de lugar y sin justicia estoy de acuerdo pero el directorio del Partido Nacional no le exigió a Karam que presentara lo que dijo que iba a presentar si lo hubiera hecho el caso termina de conocer por lo que tengo entendido yo por informes hasta de colegas de ustedes por un celular que la justicia accedió a conversaciones que revelaron y comprobaron las circunstancias el directorio del Partido Nacional no puede decirle Karam pasame el celular que voy a hacer una revisión de las conversaciones que tuviste Valentina Dos Santos por algo la justicia llevó a esas conclusiones entonces yo entiendo el Partido Nacional actuó en consecuencia en pocos días en forma contundente y con absoluta celeridad es un tema de discusión por supuesto yo doy mi postura en base a hechos Martín Lema muchísimas gracias por estos minutos muy amable última cuando anuncias tu candidatura en tendencia última